Son 7 mercados populares en los que el MIFIC monitorea los precios de los 24 productos alimenticios que son parte de la canasta básica. De ellos, 11 productos conservan igual precio que la semana pasada. Dentro de los productos que mantienen sus precios están el arroz 80-20 a 15-20 la libra, la azúcar sulfitada a 13 córdobas la libra, el maíz blanco 7-90 la libra, posta de res 91-90 la libra, pollo entero 42-10 la libra, pierna de pollo 40-30 la libra. Para esta semana bajaron de precio el queso seco, la chiltoma natali, los tomates, las zanahorias, las papas y los plátanos. El informe también reporta el aumento en el precio de otros 8 productos. Arroz 70-30 que pasó de 13-90 a 14-20, frijol rojo 21-70 la libra, aceite a granel 69-50 la libra, aceite sellado 85-60 el litro. Por otra parte, los representantes del Instituto de Defensa del Consumidor aseguraron que estarán realizando visitas a los centros de comercio para evitar la especulación, sobre todo en los perecederos. Ya comienza la campaña de andar en las gasolineras para ver que te den, además que el pecho está congelado, te den la cantidad justa. Vamos a andar también en las terminales de buses para ver el tema del transporte, que no eleven el transporte. El representante del INDEC llamó a la población a revisar los productos que compran en descuentos para evitar adquirir productos vencidos. Héctor Calero, TV Noticias.